¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien defendido! ¡Recupera la posesión! ¡Ollar Zabal! ¡Oportunidad para central! ¡Parejo! ¡Asensio la controla! ¡Bloquea bien! ¡Machis! ¡Vinicius! ¡Fekir! ¡Pueden tomar ventaja! Intervención de fútbol Sala de De Gea ¡Saca en corto para un compañero! La defensa no está consiguiendo alejar el peligro ¡No hace más que ceder córner! ¡La pone en corto! ¡Despeja y aleja el peligro! ¡O la corta bobera gol! ¡Ataque prometedor del BIS! ¡Con Daniel Parejo Muñoz! ¡Vaya parado del portero! ¡Es un gato que evita al chicharro! ¡Increíble Manolo! ¡No se ven paradas como esa todos los días! ¡Puente estalazo pero sale desviado! ¡Yo creía que iba! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La que acaba de liar ahí atrás! ¡Acaba con el peligro robando el cuero! ¡No le ha causado muchos problemas! ¡Demasiado lejano! ¡Vinicius! ¡Williams! ¡Williams para embocarla! ¡Qué cerquita ha estado! ¡Gol, gol, gol! ¡Y llegó el primer gol del encuentro! ¡Este tan bien aburra el marcador! ¡Recuerden, 1-0! ¡Cuidado Carvajal! ¡Porque regala el cuero! ¡Valverde! ¡El partido me llevó la contraria! ¡Parejo! ¡Ahí está Marco Asensio! Estaba moviendo bien el esférico pero se ha confiado y lo han perdido ¡Prefiere dejar seguir! Y con criterio el parón perjudicaba al equipo atacante Intercepta el pase Asensio El cuero se acerca en zona peligrosa Y la cosa queda en nada ¡Williams! ¡Atención que va a portería! El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo La pone en el área La pierden para Bigusto el entrenador ¡Carvajal! Toda la banda libre para el balear Asensio ¡Parejo! ¡Ay! ¡Qué empata! ¡Dios mío! Bloquea el disparo El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio Algo tiene que cambiar el equipo visitante si quiere equilibrar la posesión pero creo que la ventaja en el marcador debería ser suficiente para afrontar con confianza el resto del partido Silva no controla el balón ¡Williams! ¡Vinicius! Esa jugada podría llevar peligro ¡Gran parada! Metió bien la pierna pero sale por el lateral Se lleva el balón el equipo rival Atento González que el equipo se lanza al contraataque Atraviesa líneas como un puñal Fuera tocó en el palo Asensio está en el lugar ideal para cortar el pase Asensio Puede centrar desde ahí No se detiene ante nada ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar pero ese es demasiado portero para él Las gradas rugen quieren el empate Intentó la vaselina pero no funcionó ¿Cuánto se amplía Ruiz? Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito Gracias Antoñito El inexorable paso del tiempo nos manda el descanso Últimos 45 minutos Se acabaron las contemplaciones Sebes hace el marcaje Conduce la pelota Asensio hacia la zona de peligro Por aquí no La bloca El pase no le sale como esperaba Llenar Moreno Parejo la tiene Gol, 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 gol Con este gol se vuelven a meter en el partido Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1 En el 7 ¡Navi Moreno! Jordi Alba Ataque prometedor del BIS No tardan en perder el balón y toca asumir posición defensiva Vinicius Gerard Moreno Toma la banda libre para el Balear Asensio Don Daniel Parejo Muñoz Milagroso bajo malo Como gritan en las gradas quieren que su equipo se ponga por delante El portero atrapa esa pelota que venía de córner Acaban los pies de un rival Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero para echar el cerrojo Paradón Como su equipo gane saldrá en la portada de todos los periódicos Eso tiene que ser por lo menos Amarilla Amarilla para Parejo Supera su marcador Menos mal que la ha cortado Uy, uy, uy Me juego lo que quieras A que va a montar la contra Pierde el control del cuero Buena decisión del colegio El jugador protesta pero creo que le espera una tarjetita Es tarjeta Y gracias que es amarilla Madre mía Eso no lo da ni Paco González Oye Oye, Arzabal Ay, madre que se va Llenar Moreno Roba pero hay peligro Se hace con el balón Tobit Silva Qué gran parada Qué gran parada en el meta Muy buena la parada Y el tordero tenía muy poco tiempo para reaccionar Aquí está el cambio Yo lo veía venir Dani Parejo Canales Y el balón no para de rodar Que pase también medido Paco no te despisten ahora que puede llegar el contraataque La avalancha de la contra sigue adelante De imparable Abortan el contraataque Sale para evitar sorpresas Tu primo Roy te espera en recepción Repetimos Iván Barreras Tu primo Roy te espera en recepción Han resuelto La situación enviando la pelota a córner El partido se detiene y se va a producir un cambio Sacan corto Tocó el balón pero no ha podido controlarlo Que nadie se despiste Qué ojito Puede haber contra Se nota que estos aficionados no quieren volver a casa con una derrota Cogito que pueden romper las tablas Falla el pase y lo recupera el rival Oyarzabal Gerard Moreno Agarra el cuero como Pedro por su casa Qué buena presión en ataque Oyarzabal Como ha atajado ese balón Tone el balón dentro del área Qué mal le dio de cabeza ahí Zekir William Mete un balón en la zona de peligro La recupera en el área Oyarzabal Esto está a punto de terminar Como quien dice Paco Con este resultado Uno no puede ni parpadear Y que lo digas Manolo Ya no queda nada para el pitido final Y una buena acción Un error Son suficientes para deshacer el empate Y pierde el cuero Toma metido el sello Y él mata sello Roja clara hombre Vaya pedazo de roja Que acaban de sacar Cómo se la ha ganado Pulso Si juegas con fuego Te acabas quemando Manolo El ataque no pinta nada mal Podrían marcar el gol De la victoria Meteza Canales Zizu era el 10 ¿Tú te acordabas? ¿En qué? Que Zizu era el 10 Parada del portero Es un gato Que evita el chicharro Increíble Manolo Se ven paradas Como esa todos los días Y este gol Paco rompe Un empate Que parecía definitivo Este tanto Puede significar La victoria Manolo Y de las que gustan En la última estocada Vuelve a rodear La bola Domina el Brits De momento Qué mala actitud En defensa La pierden Y tienen que volver A buscarla Esto huele a peligro Vamos a ver Cómo acaba el contraataque Y siguen contraatacando Canales Y tanto Pero todo el mérito Es del arquero Esa acción Ha sido de videoconsola Busca alejarla Y lo que hace Es dejarla muerta Asensio La retrasa Muy seguro Muy seguro El guardameta Un gol ahora Podría ser La sentencia definitiva A ver qué tal Saca La para Pero sigue la jugada Suena el pitido final Y la victoria Se decanta Por el lado Del conjunto No ha sido fácil Pero han sabido Picar piedra Y al final Han logrado Llevarse la victoria Enhorabuena al equipo Llevarse la victoria William Palembo Carla Cúcer quitas todo Gol, gol, gol Y llegó el primer gol Del encuentro Atraviesa líneas Como un poñal Fuera Tocón el palo Llevaro Moreno Parejo la tiene Gol, gol, gol Gol, gol, gol Con este gol Se vuelven a meter En el partido Eso tiene que ser Por lo menos Amarilla Buena decisión Del colegiado Que deja seguir Ley de la ventaja Vaya pedazo de roja Que acaban de sacar Caer de Comas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.